Muy buenos días. El día de hoy estaremos dando desarrollo a un paper publicado en la revista Radiographic denominado Imágenes de pacientes con insuficiencia renal. Bueno, a manera de introducción, la insuficiencia renal es una patología altamente mortal y que está asociada a muchas enfermedades cardiovasculares, siendo aproximadamente la causa del deterioro tanto físico como progresivo de muchos pacientes. Se estima que aproximadamente solo en Estados Unidos, en lo que ha sido de estos últimos, desde el 2019 hasta el 2021, se habían diagnosticado más de 900.000 personas con algún grado de insuficiencia renal y de estos, hasta el 17% terminaban en alguno de los procedimientos de diálisis. Entonces, a manera de tener un poco lo que son los conceptos claros, la insuficiencia renal crónica se define como la anomalía en la estructura o función renal que está presente sí o sí más de tres meses y que puede clasificar según la causa la categoría de albuminuria y la tasa de filtración glomerular. Siendo la tasa de filtración glomerular el parámetro que tenemos como más global para definir la insuficiencia renal. Mientras que la lesión renal aguda realmente se determina mediante unos criterios un poco más estrictos. realmente se considera cuando los valores de creatinina aumentan o sean mayores o iguales a 0.3 dentro de las posteriores 48 horas de un estudio previo o son mayores o iguales a 1.5 veces el nivel basal conocido previamente del paciente. También hay otros criterios como el volumen de orina que aproximadamente deben ser mayores de 0.5 mililitros por kilogramos pero en pacientes con insuficiencia renal aguda esto se deteriora a menos de 0.5 mililitros por kilogramos. y como dato estadístico se estima que el 15% de la población de adultos de Estados Unidos ha cursado o cursará con algún tipo de insuficiencia renal. Básicamente la entidad que se encarga de definir los criterios que es la Organización de Enfermedades Renal con sus siglas en inglés CAAT digo estas ha determinado los estadios de insuficiencia renal aguda defendiendo los parámetros que les comenté y los estadios de insuficiencia renal crónica dependiendo la tasa de filtración glomerular y dándole a estas ciertos criterios o ciertos grados que va desde 1 hasta el 5 teniendo el grado 3 un subtipo A y un subtipo B. Dentro, hablando de lo que son las directrices y la profilaxis de lo que son todos los medios de contraste se menciona o ya la literatura, la tendencia ha cambiado realmente se considera que en la práctica clínica el riesgo que se determina o que determina el contraste realmente se determina que es un riesgo exagerado es lo que menciona la nueva literatura y se manejan dos conceptos una insuficiencia renal aguda asociada al contraste y una insuficiencia renal aguda inducida por el contraste la insuficiencia renal aguda asociada al contraste abarca a todos estos pacientes que ya tenían una patología previa o un deterioro de su tasa de filtración glomerular en alguno de los grados descritos o un concepto de insuficiencia renal aguda y estos dependiendo al estadio que presente según la tasa de filtración glomerular se va a asociar a algún riesgo asociado al uso del contraste siendo de manera exponencial creciendo de 5 en 5 desde el estadio 2 que el estadio 2 tiene un riesgo de hacer insuficiencia renal aguda asociada al contraste del 5% el estadio 3A abarca un 10% y el estadio 3B un 15% y siendo el estadio 4% el que se encarga o el que tiene una de las tasas más altas y obviamente el estadio 5 que por cuestiones de estudio de población no se determina con exactitud el riesgo o la asociación al contraste mientras que la lesión renal aguda e inducida al contraste son todos estos pacientes que no tienen ningún riesgo y no no representan ningún deterioro de su tasa de filtración glomerular y se dice que lo que han demostrado los estudios es que el riesgo de insuficiencia renal aguda inducida por el contraste en esta población realmente con una tasa de filtración mayor de 45 mililitros representa un riesgo del 0% mientras que los pacientes con una tasa de filtración de 30 o menor representa un 0 a un 17% con respecto a las directrices de la asociación de radiología de los Estados Unidos realmente la aplicación de medio de contraste en los pacientes con algún grado de insuficiencia renal se está comenzando a cambiar este concepto realmente si el paciente es sometido a diálisis puede usar medio de contraste si el paciente está dializando pero el paciente aún produce algún grado de orina o tiene todavía producción de algún grado de orina se debe tratar como un estadio 4 y en caso de que el paciente comprometa tenga que ser sometido a un procedimiento en el cual su vida de algún grado esté comprometida o no y el se considere el uso del contraste debe aplicárselo no es una restricción absoluta de la insuficiencia renal estadio 4 o 5 que el paciente no se realice el estudio contrastado básicamente ellos plantean un diagrama en el cual cuando un paciente debe ser sometido a un medio de contraste siempre y cuando no sea de consideraciones urgentes o graves debe considerarse si tiene insuficiencia renal y si tiene insuficiencia renal y si o si debe realizarse el medio de contraste si tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros por minuto se puede realizar el medio de contraste mientras que si tiene una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto el radiólogo debe consultarse al radiólogo o en su defecto a su médico tratante y este debe considerar si el estudio contrastado amerita o no en su diagnóstico y es oportuno para el diagnóstico también debe considerar otras alternativas y el riesgo que representa para el paciente el uso del medio de contraste también se han determinado que los pacientes con insuficiencia renal estadio 4 y 5 pueden ser sometidos a un procedimiento que se determina como una hidratación digamos previa y posterior al medio de contraste que básicamente es el uso de suero fisiológico 500 mililitros una o dos horas previas a la realización del estudio y las 6 horas de 3 a 6 horas posteriores a la realización del estudio esto se va a continuar la hidratación a una tasa de 1 a 3 mililitros kilogramos hora con el fin de ejercer un efecto nefroprotector para estos pacientes con insuficiencia o con estadios de insuficiencia renal 4 y 5 con respecto a las directrices del uso de delgado líneo realmente estas directrices son mucho más sencillas porque los medios de contraste a base de gadolinio se han determinado en tres grupos y estos grupos se determinan dado a que se han realizado estudios de que los pacientes con insuficiencia renal desarrollan algún tipo o desarrollan una patología que solamente desarrollan los pacientes con insuficiencia renal estadio 4 y 5 que se llama fibrosis sistémica nefrogénica básicamente esto lo que hace es los depósitos o la generación de fibrosis de algún tipo de tejido generalmente tejido solar subcutáneo que se da o se asocia al uso de medios de contraste con gadolinio y se han determinado que el grupo 1 es el grupo 1 y el grupo 2 son los que representan el mayor riesgo para desarrollar fibrosis sistémica nefrogénica mientras que el grupo 2 es el medio de contraste a base de gadolinio que no representa ningún tipo de riesgo para estos pacientes entonces teniendo en cuenta esto cuando un paciente está en diálisis y necesita realizarse un estudio contrastado debe sí o sí priorizarse por un agente de contraste del grupo 2 mientras que los pacientes que no están en diálisis pueden realizar con cualquiera de estos medios de contraste y si el paciente en tu institución cuentas con el medio de contraste tipo 1 o tipo 3 debes considerar el riesgo dependiendo la tasa de filtración glomerular si es mayor de 30 pues sí se da paso libre para que se realice el contraste mientras que si es menor de 30 debes asociarse sí o sí al uso de medio de contrastes a base de gadolinio del grupo 2 aunque no se menciona tan profundamente en el paper el uso de contrastes la tendencia de los pacientes que presentan insuficiencia renal crónica es al uso de contrastes con ecografía esto es la digamos la tendencia que se está proponiendo en lo que es la práctica clínica dado a la representación o a la faccibilidad que de algún grado presentan los medios de contraste con ecografía y que están a pesar de su rápida acción presentan un contexto digamos en vivo dependiendo a cómo esté el radiólogo en su posición o dependiendo cómo esté el radiólogo visualizando directamente la lesión y pueda aplicar el medio de contraste según sus necesidades y ver un cambio digamos que directo sobre la patología o la masa que de pronto va a estudiar en ese momento abarcando lo que son las manifestaciones primarias de la insuficiencia renal se maneja el concepto de enfermedad renal quística adquirida que básicamente esta patología la desarrolla el 10 al 20% de los pacientes que son sometidos a diálisis dentro de los primeros del primero al tercer año y más del 90% de los pacientes que la desarrolla más del 90% de los pacientes con insuficiencia renal que son sometidos a diálisis del quinto al décimo año y los hallazgos en imágenes pueden ir desde unos riñones normales con la presencia de los diferentes quistes y a riñones hipotróficos y con quistes de tamaño variable la importancia o el desarrollo de esta patología de esta condición digamos está asociada a que este tipo de pacientes que presentan enfermedad renal quística adquirida se asocian a carcinomas de células renales de 3 a 24 veces mayores que los pacientes que no padecen insuficiencia renal y la enfermedad renal quística adquirida tiene ya establecida tiene un riesgo de más de 100 veces mayor de desarrollar carcinoma de células renales o sea es un concepto o es un criterio que no se puede tomar tan a la ligera con respecto a este caso vemos que realmente es un paciente de 57 años que se le sospecha o una patología se le sospecha carcinoma de células renales y vemos en imágenes de tomografía en un plano de reconstrucción coronal como hay una lesión en el polo superior renal con una atenuación de 31 unidades Hanfield lo que menciona la literatura actualmente es que toda lesión ocupante de espacio a nivel renal que tenga en un estudio no contrastado o en una fase de tejidos blandos una atenuación de unidades Hanfield de 20 a 70 o que se considera indeterminado debe sí o sí desarrollarse en este paciente un método diagnóstico que puede ser la tomografía con contraste o la resonancia para determinar con mayor características la lesión que presenta o que se está sospechando vemos en este paciente en el polo renal superior una lesión ocupante de espacio con una densidad de 31 de unidades Hanfield y vemos ginecografías como este paciente presenta en modo de un digamos un engrosamiento nodular bastante intenso de lo que sería la región intrínseca interna de la imagen quística y vemos como a la aplicación del medio de contraste como este tiene un realce homogéneo y un realce intenso de lo que sería toda la lesión este paciente fue sometido a nefrectomía y la patología diocarcinoma de células renales otra de las patologías pues como se mencionó ahorita es los tumores y los carcinomas de células renales se pueden presentar en estos pacientes de muchas formas realmente no tienen un protocolo o unas características digamos establecidas pueden presentarse en el contexto de una lesión única una lesión múltiple tanto multifocal como bilateral y las características por tomografía son muy variables van desde lesiones redondeadas que pueden ser bien definidas exofíticas y que comúnmente se atenúan tienen comúnmente se atenúan sin contraste y pueden ser sólidas quísticas o de atenuación mixta en las tomografías por contraste se ha asociado que los pacientes en los realmente los últimos estudios que se han realizado en las últimas décadas quise dejar este concepto que los carcinomas de células renales que aparecen con mayor frecuencia o exclusivamente en los pacientes con insuficiencia renal son los carcinomas de células renales asociados a la enfermedad poliquística y el carcinoma papilar de células claras aquí vemos el caso de un paciente de 60 años en imágenes de tomografía en un plano axial a nivel de la región superior de lo que es el riñón derecho y vemos una imagen redondeada en el polo superior con una atenuación de aproximadamente 32 unidades Humphill a este paciente fue sometido a una ecografía con medio de contraste y lo que se determinó es en la imagen de aspecto quístico fue un realce nodular y un engrosamiento que después de la resección quirúrgica demostró un carcinoma de células renales acá vemos otros dos casos de pacientes con insuficiencia renal que fueron sometidos a estudios para determinar lo que es el uso o determinar el trasplante renal en sí y en este primer caso las tres primeras imágenes superiores vemos en lo que es el riñón izquierdo del paciente con insuficiencia renal una imagen de tejidos blandos una lesión ocupante de espacio en la región posterior del riñón izquierdo con una atenuación de 38 unidades Humphill que en las imágenes de ecografía se ve una imagen sólida bastante homogénea que presenta un contraste perdón presenta un realce en las fases de contraste con ecografía bastante intenso y este paciente en la nefrectomía posterior también se determinó carcinoma papilar de células claras vemos otro caso de un paciente de 56 años también con insuficiencia renal y poliquistosis renal adquirida y en la evaluación previa al contraste vemos un nódulo de apariencia sólida con una atenuación de 54 unidades Humphill y en las imágenes de ecografía vemos como este presenta un engrosamiento mural digamos y en las fases contrastadas de ecografía se ve como este engrosamiento tiene un realce bastante intenso se determinó como una lesión altamente sospechosa y en la nefrectomía el paciente se determinó en los estudios anatomopatológicos carcinoma papilar de células claras bueno pasando a otro concepto que son las imágenes para hemodiálisis en estos pacientes teniendo en cuenta que aproximadamente de todos los pacientes que se diagnostican con insuficiencia renal crónica el 70% de estos pacientes termina en diálisis perdón ahí el error de tipografía y existen dos opciones de tratamiento una fístula arteriovenosa y la colocación de un injerto arteriovenoso sintético realmente lo que se considera o lo que se da mayor uso es la fístula arteriovenosa dado que la colocación de un injerto arteriovenoso sintético produce un estado en algún grado un estado protrombótico sobre los pacientes y esto es un concepto a tener en cuenta para el paciente que se le realiza la colocación del injerto sintético acá vemos en unas gráficas las las fístulas arteriovenosas que se usan mayormente vemos una fístula la primera imagen que estoy señalando acá en la fila superior izquierda vemos una fístula arteriovenosa en topografía radiocefálica a nivel del antebrazo vemos cómo se hace la fístula en lo que sería la vena cefálica junto la anastomosa con lo que sería la arteria radial vemos acá otro tipo de fístula arteriovenosa que es la fístula arteriovenosa a nivel brachiocefálica de la vena cefálica con la arteria brachial o arteriovenosa como le quieran denominar y vemos en la tercera imagen una fístula de utilización brachio humeral y estos son digamos los tres conceptos o las tres fístulas arteriovenosas que mayormente se utilizan en la práctica clínica y vemos cómo también presenta la gráfica otros tres otros tres tipos pero ya de colocación de injerto arteriovenoso sintético que son los que se determinan en asa rectos que son los que mayormente se usan y vemos cómo acá presenta un paciente una colocación de un injerto arteriovenoso sintético desde la vena cefálica hasta lo que sería la arteria brachial o arteria humeral acá vemos otro tipo de estén en los que se utiliza la vena cefálica con dirección a la arteria humeral y otro tipo de injerto en forma de asa de lo que es la vena cefálica la vena basílica perdón junto con lo que es la arteria humeral y el otro tipo de injerto que también se usa en la práctica clínica cuando no se encuentran las condiciones que como necesarias en lo que son las arterias y las venas de las extremidades superiores también se usa el injerto en asa desde la arteria femoral común hacia lo que sería la safena mayor estos son en forma gráfica las fístulas arteriovenosas que mayormente se usan teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar la planificación de los accesos de hemodiálisis deben tenerse en cuenta la literatura menciona un mapeo ecográfico para aumentar el éxito de este procedimiento realmente se ve que no se usa mucho en lo que es la práctica clínica pero se ha determinado que realizar este mapeo aumenta la tasa de éxitos del procedimiento como tal y la asociación de insuficiencia renal ha determinado que como mínimos para realizar una fístula arteriovenosa se necesita un diámetro de como mínimo dos milímetros de lo que es tanto la arteria como la vena acá vemos el caso de esto es como lo que proponen con respecto al mapeo para la realización o para el estudio previo de lo que sería el uso de las fístulas arteriovenosas y vemos un paciente que presenta una fístula arteriovenosa con un flujo digamos con baja resistencia pero que en un segmento vemos como hay un aumento de la velocidad secundaria a una estrechez del mismo y este aumento digamos aguas abajo o distal a lo que sería la arterial brachial representa un aumento de aproximadamente 4 a 1 con respecto a lo que sería la velocidad normalmente estos conceptos o estas velocidades aguas abajo no deben ser mayores en la región arterial de 3 a 1 y vemos como hay un aumento de estas velocidades y acá vemos otro paciente que presenta que es también una de las complicaciones que pueden presentar los pacientes con fístulas arteriovenosas que es el robo de la irrigación periférica y vemos como a nivel de la arteria radial se encuentra un flujo invertido en este paciente con respecto a la evaluación ecográfica de las fístulas arteriovenosas y de lo que son los estenes se ha considerado una regla y que es la regla del 6 normalmente deben hacerse seguimientos cada 2 4 o 6 semanas para considerar la maduración de estas fístulas arteriovenosas y debe considerarse un flujo mayor de 600 mililitros por minuto y tienen que tener un flujo un diámetro de la vena más de 6 milímetros tiene que tener una tasa de flujo sanguíneo mayor de 600 mililitros y debe estar en una profundidad de la piel a menos de 6 milímetros esta es como la regla del 6 que se utiliza para considerar cuando una fístula arteriovenosa está digamos que de manera correcta debe evaluarse también la anastomosis de manera directa en ecografías del modo B y seguidas del modo espectral y el doble el color y el modo espectral y para medir el volumen de lo que sería el flujo sanguíneo debe utilizarse una regla que ya está establecida acá vemos estas son imágenes sacadas de otro paper como se evalúa a nivel de lo que sería la vena de drenaje como esta tiene un calibre de 6 milímetros y vemos como este paciente presenta una vena de aproximadamente 3 milímetros y vemos como está un flujo de baja resistencia como criterio a considerar aceptable para lo que sería darle paso a la fístula arteriovenosa y realmente la regla que se usa para determinar el flujo sanguíneo de las fístulas arteriovenosas es la velocidad por el área por pi por 60 que serían los segundos que representa el flujo sobre el determinado sector de la vena cuando ese flujo es mayor de 600 mililitros por minuto realmente la literatura dice que de 500 a 600 se considera una fístula arteriovenosa madura y que puede ser apta para realizar la hemodiálisis dentro de las complicaciones de los accesos de hemodiálisis realmente lo que más se presenta es la estenosis y es un estrechamiento visual mayor del 50% en lo que son las ecografías del modo B y como criterio de relaciones de este tipo de estrechamiento realmente se considera dependiendo la ubicación en la porción de estenosis de la estenosis yustanastomótica no debe ser la relación mayor de 3 a 1 mientras que la estenosis en la vena de drenaje no debe ser la relación mayor de 2 a 1 acá vemos el caso de un paciente que presenta una dilatación posterior a lo que es un estrechamiento franco de lo que es la luz venosa y vemos como en este segmento hay un aumento significativo de lo que es la velocidad mientras que en el segmento aguas abajo o posterior a dicho estrechamiento se presenta una reducción significativa de la velocidad obviamente esto es altamente sugestivo de que hay un estrechamiento franco de lo que es la fístula arteriovenosa otra de las complicaciones que se presenta con frecuencia es la trombosis y esta está dada por la disminución del fremito palpable que presenta la fístula y las canulaciones fallidas del hemodiálisis y acá vemos el caso de un paciente que en la arteria brachial presenta un flujo pulsátil propio de una arteria totalmente normal mientras que en la vena de drenaje vemos una imagen ecogénica que ocupa la luz de dicha vena y esto es francamente claro de que existe en el paciente una trombosis de la vena de drenaje generalmente se puede trombosar dado al estado de hipercoagulabilidad que presentan estos pacientes y es también frecuente encontrar este tipo de complicaciones también es una de las complicaciones mencionadas son los aneurismas y esto se da generalmente porque al paciente no se le realiza la adecuada compresión después de realizarse el procedimiento ya sea de la diálisis como tal y ocurre hasta en el 6% de los pacientes con fístulas arteriovenosas y entre el 2 a un 10% de los pacientes con estén como tal y acá vemos la imagen característica en un paciente de 78 años que se le realizó una fistulografía y 6 semanas posteriores a la realización del procedimiento se ve como presenta una imagen de características pseudoanurismáticas con un diámetro aproximadamente de 6 centímetros en lo que sería la vena basílica y vemos cómo está la imagen característica en yin yin yang de esta imagen y vemos cómo el flujo espectral presenta una onda de vaivén compatible claramente con lo que es un pseudanurisma y este pues se realiza se debe realizar la estirpación quirúrgica del mismo dentro de las complicaciones también está mencionado lo que son los hematomas los seromas y los linfoceles también lo que serían los deterioros del estén como tal acá vemos el caso de un paciente que tiene un estén a nivel de lo que sería la arteria femoral y vemos como en un plano longitudinal en modo B y en modo doble el color este estén presenta un deterioro de su parec anterior esto se da normalmente secundario a infecciones en este paciente se estaba era secundario a una infección por pseudomona originosa otra de las complicaciones que vemos en este tipo de pacientes son las formaciones de hematomas vemos como hay una imagen ecogénica alrededor de lo que sería la fístula arteriovenosa en un paciente con la insuficiencia renal previo a la realización de la diálisis ya dentro de las complicaciones de la diálisis peritoneal aproximadamente el 62.000 pacientes en lo que son los estados unidos en el año 2021 eran sometidos a lo que era una diálisis peritoneal y el 13% de los pacientes que se someten a diálisis terminan en diálisis peritoneal o son adheridos a la diálisis peritoneal y tiene sus beneficios y tiene sus contras dentro de los beneficios está pues que es menos costosa y la disminución o la menor movilización que presenta el paciente para realizarse la diálisis peritoneal dado que ésta se puede realizar en casa pero tiene complicaciones que se presentan con relativa frecuencia como son las infecciones peritoneales o las infecciones en general tanto en el lugar de la inserción del catéter como a nivel peritoneal y las clasificaciones no infecciosas como son la disfunción del catéter la pérdida del líquido del mismo hernias estenosis estiatosis perdón hepáticas peritonitis encapsulada esclerosante acá vemos el caso de un paciente que en tomografías en un plano axial de un paciente con una imagen encapsulada a nivel de lo que sería el canal del catéter y vemos como ésta presenta un engrosamiento un realce bastante característico de lo que sería una colección en este paciente y vemos como hay líquido también a nivel del retroperitoneo también vemos otro caso de un paciente de 67 años con insuficiencia renal clara y este paciente presenta peritonitis encapsulada esclerosante ya paciente con diálisis de más de un año y vemos como en tomografías en una fase de contraste oral en contraste oral perdón muestra una citis lobulada con engrosamiento y realce peritoneal y vemos como hay un encapsulamiento de lo que es el intestino delgado y se observa un peritoneo fibroso característico de este paciente de estos pacientes que presentan peritonitis encapsulada esclerosante y la hipotrofia o atrofia marcada ya que presenta a nivel de ambos riñones dentro de las manifestaciones sistémicas que presentan los pacientes con insuficiencia renal está también las manifestaciones óseas generalmente las osteodistrofias renales se dan por un mecanismo relativamente sencillo dado a que estos pacientes a medida que disminuye la función renal aumenta el fosfato que se une al calcio y la unión del fosfato con el calcio representa una relación inversamente proporcional dado a que ayuda a la reabsorción del calcio y al haber un aumento del fosfato realmente lo que se produce en el cuerpo es una hipocalcemia al cuerpo determinar que existe una hipocalcemia lo que hace es aumentar la producción de hormona paratiroide y esta hormona paratiroide lo que va a llevar al cuerpo es a una reabsorción ósea y a un aumento de los niveles séricos de calcio lo que se lo que va a llevar aún más a depósitos en los tejidos blandos y a pérdida de la densidad ósea del hueso como tal entonces esto es muy característico en estos pacientes acá vemos el caso de un paciente de 31 años con una osteodistrofia renal y vemos una imagen de una radiografía en un plano anterior y vemos cómo presenta una marcada osteopenia de lo que es la cara radial de la segunda y tercera falange y vemos cómo también este paciente presenta acroosteólisis que es el deterioro significativo de la falange distal este hallazgo es francamente patón neumónico de la enfermedad renal crónica en estadio avanzado vemos cómo también este paciente presenta ya en imágenes de tomografía en plano de reconstrucción una fase leontiásica urémica que se da por digamos la expansión la pérdida de la trabeculación normal que pueden presentar en algunos pacientes cabe resaltar que este contexto de esta fase no solamente representen una enfermedad renal crónica sino que también se pueden presentar en pacientes con displasia fibrosia craneal y vemos cómo hay una franca pérdida de la trabeculación ósea normal con expansión del hueso y cómo la trabeculación ósea tiende a tener una disposición como serpinginosa en este paciente que presentan esta condición otra de las manifestaciones sistémicas que también se pueden presentar es otro caso digamos de un paciente de 40 años que también presenta insuficiencia renal con más de 5 años en diálisis y vemos en una tomografía de toras cómo hay una significativa irregularidad de lo que son todas las costillas digamos en este caso sería la séptima costilla y vemos cómo hay una imagen expansiva que fue compatible con un tumor pardo y en las imágenes vemos en un plano sagital en lo que es la columna lumbar cómo muestra una significativa osteosclerosis difusa de lo que es la columna con pérdida de la altura del cuerpo vertebral y esclerosis de la placa terminal y dentro de las complicaciones neurológicas dado a todo el contexto que representa la enfermedad renal crónica estos pacientes presentan un deterioro cognitivo cinco veces mayor que otro paciente digamos sin esta condición y está francamente asociado a una atrofia renal y pérdida del volumen de la materia gris también se producen cambios crónicos de la sustancia blanca hasta dos veces más frecuente que en los pacientes normales y el riesgo de estos pacientes de sangrado no solamente se asocia dado al deterioro de la microvasculatura que presentan estos pacientes sino al riesgo propio de los anticoagulantes que son hasta cinco veces mayores en este paciente y vemos en imágenes de la primera imagen es una imagen de resonancia magnética en secuencias de susceptibilidad magnética y podemos ver los múltiples focos punteados de baja intensidad que son característicos de las microhemorragias acá vemos dos imágenes de resonancia magnética en secuencias T2-Flair y lo que podemos ver es como a nivel de los ventrículos laterales de la sustancia blanca periventricular vemos hiperintensidades múltiples focos hiperintensos de la sustancia blanca periventricular que corresponde a isquemia crónica de los pequeños vasos y también en la tercera imagen vemos como también en secuencias T2-Flair vemos como a nivel pontino muestra una hiperintensidad heterogénea en todo lo que sería la protuberancia que esto representa edema y mielinólisis típico del síndrome de 10-milineasación pontina que presentan estos pacientes y dado al disbalance de los electrolitos que pueden presentar en los diferentes estadios de insuficiencia renal sobre todo en los estadios 4 y 5 y vemos en la cuarta imagen de resonancia magnética también ponderada en T2-Flair de un paciente de 72 años con insuficiencia renal crónica y se evidencia lo que es hiperintensidades corticos subcorticales de ambos lóbulos occipitales con franco periodomino derecho y esto normalmente se asocia mucho a lo que es la encefalopatía posterior reversible asociado tanto a la hipertensión como a la encefalopatía urémica bueno a manera de conclusión las imágenes siempre juegan un papel importante en lo que es no solamente la detección el diagnóstico sino la planificación y el seguimiento de los pacientes con insuficiencia renal realmente la insuficiencia renal no es solamente afectación obviamente del riñón sino que también abarca un grupo multiorgánico de esta patología y estos pacientes requieren una consideración especial con lo que serían las imágenes o los métodos diagnósticos y también el uso adecuado o las recomendaciones en la detección de lo que es el estadio de la insuficiencia renal y la administración de los medios de contraste tanto ayudados como a base de gadolinio y tener en cuenta estos nuevos conceptos que se están utilizando para la utilización de estos medios de contraste bueno eso eso es todo